9.40 ya estamos de regreso en Viva, la mañana seguiremos cocinando enseguida, pero antes tengo un buen anuncio para las mujeres empresarias que están buscando ayudar a la economía de su hogar. Miren todo lo que tengo por acá, los catálogos de Andrea. Ya está aquí el nuevo catálogo Otoño-Invierno 2013 de Andrea. Como se lo hemos dicho, siempre están excelentes con los diseños de última moda ideales para esta época de fin de año que de alguna manera ya está arrancando. Hay que prepararse para la mejor época de ventas. Venda Andrea en esta época de fin de año. Si usted quiere vender el nuevo catálogo Andrea Otoño-Invierno, pero no sabe cómo empezar o tiene dudas al respecto, pues acá tenemos el paso uno, importantísimo. Primero debe de afiliarse a Andrea y le da muchas ventajas, para eso tiene que llamar al 23 89 12 12, ya que el objetivo de Andrea es ofrecerle a usted la oportunidad de un negocio a través del sistema de ventas que le brinda crecimiento profesional y personal, excelentes beneficios económicos, puede ganar hasta un 48%, capacitación en sus diferentes líneas de productos, asesoría constante. Además de afiliarse a Andrea, le garantiza que a sus clientes y amigas les van a encantar los productos. El paso dos, ofrecerle a sus amigas y conocidas todo lo que ofrece marcas y más y tienen este respaldo que usted necesita. Así que está esperando, afílese y aproveche que ya está a la venta, el catálogo Otoño-Invierno. Los puede buscar en Facebook por Catálogos Andrea, marcas y más. Y realmente están muy lindas las opciones que nos traen esta temporada, hay botas, abrigos, hay joyería. Vale la pena afiliarse, ahí lo tiene. De regreso a la cocina, como se los habíamos prometido, están haciendo algo delicioso, así que vamos a ver cómo continúan. Dale que te dale a la ensalada, miren, 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 miren cómo se ve esto. Y aparte, o sea, va a mitad de proceso, o sea, se va a poner más rico todavía, porque aquí está la lechuga, está el tomate, está la cebolla, está el pollo y ya le pusiste un poquito de culantro, ¿verdad? Vamos a ver cómo van las tostadas. Las tostadas se ven muy bien, déjame que te diga. Ya van, lo pusimos en broil para que se doren. Para que se doren más fácil. Vamos a hacer el aliño. Ya ando buscando, ya se me... Ah, la gran. Para sacar algo del olor. Exacto, ah, ya me acordé. Qué feo eso de olvidarse de lo que estás buscando en medio del proceso. Vamos a hacer el aliño, es muy fácil. Un poco de limón. A ver, ¿no era lo que estaba yo indicadamente buscando? Aceite de oliva. Ay, se me olvida que estoy en vivo. Aceite de oliva. Míjate que es curioso ponerle ajo a una ensalada. Pero es muy rico. Es fuerte, pero podemos mediar la cantidad que queremos. Bueno, Salma mandó a pedir orégano. Mandé a pedir orégano, no había en la receta orégano, pero vamos a cambiar un poco esta receta. A mí me encanta el orégano. Exactamente. Así que vamos a agregarle orégano para ver qué tal sale. Ustedes me dirán. Bueno. Vamos a agregarle sal. Salita, pimienta, ¿no? Vamos a agregarle un poco de pimienta. A ver, la pimienta, la pimienta está aquí. Mira, que se cayó del cielo la pimienta. Sí, hace un rato, ¿no viste? Sí, sí. ¡Plongón! Fue la pimienta. A ver, ágale pimienta, por favor. ¿Cuánto tú me dices? Suficiente. A ver. Que tenga presencia. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a ver las costadas, no se nos pueden olvidar. Aquí está, mira, salmita, por si te animás de una vez. Es que no sé si pueden lograr ver esto. Yo creo que no. A ver, chiquense, ¿será que se vale? ¿Se vale? Nuestro camarógrafo, le decimos chicken de cariño. ¿Llegará o no llegará? Es puro cariño. Es impresionante. Es que miren, así como que está hirviendo el quesito, está así como burbujeando. Así es, ya van a estar. ¿Preferís otro poquito más, verdad? Un poquito más, un poquito doradita. Que se gratinen otro poquito. Se gratinadita. Qué rico. Vamos a agregarle otro poco de sal. De sal. Qué maravilla tan maravillosa. A ver. Muy bien. Vamos a agregarlo aquí. Eso es una especie, ¿cómo le llamas esto? Un aliño. Un aliño porque los aderezos son otra cosa, yo sé, ¿verdad? Hay diferencia. Y esto es una emulsión básicamente de limón con aceite de oliva, sal, pimienta, orégano. Sal, pimienta y orégano. Qué rico. Y ya. Qué rico, me encanta. Yo prefiero usar este tipo de aliños que usar vinagre, ¿sabes? Me gusta más. Hay mucha gente que los vinagres no les gusta, ¿verdad? En algunas ocasiones me gusta, pero para ensalada yo prefiero limón. Es rico. Mi hermano en lo particular es de las personas que no pueden ni oler el vinagre. Mi abuelita cuando éramos chiquitos y nos lastimábamos tenía a bien hacernos un jarabe de vinagre. La vinagrada. Terrible. La vinagrada que sabía es espantosa. Entonces mi hermano no puede ni oler el vinagre. Es que dicen que ayuda a cicatrizar y que ayuda a regenerar el tejido. No, pero puros mitos de abuelita, ya sabes. Pues no sé, pero para mientras, pruebe, a ver Ale que nos dé el visto bueno. A ver. Le falta más aliño, le falta más sal. Debería de estar. Sal tal vez un poquito, cosa rara en mí, que yo lo encuentre algo, falto de sal. Un poco de sal. Estás diciendo. Y de orégano, ¿qué tal? ¿Se siente la presencia? Mirate que no lo sentí mucho, pero a lo mejor fue suerte de lechuga que no agarró. ¿El limón se siente, Ale? El limón se siente. Perfecto. ¿Se siente el culantro? ¿Qué te parece? Perfectísimo. Entonces estamos. ¿Qué les parece? Bueno. Está muy bueno. Vamos a sacar las tostadas. Ya deberían de estar. Ya están quemadas. No, 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 no. Tienen que ver ese color. Espérate un segundo ahí, Salmita, porque tienen que verlo con esta cámara. Miren eso. Miren eso, por Dios. Ya agarró otro color completamente distinto. Buenísimo. Así es. Qué maravilla. Como les dije, cuidado con el horno. Efectivamente, se nos pasaron un poquito de las orillas, pero no importa. Como dicen en buen chanel, se le come la orillita. Todavía se le come la orillita. Todavía es posible. No pasa nada. Vamos a esperar un poquito a que enfríe. Ah, bueno, perfecto. Un poquitito, nada más. Podemos hacer una pausita entonces para mientras, en lo que las tostaditas agarran la temperatura perfecta para recibir la ensalada encima. Vamos a hacer una pausita comercial y ya venimos con más. Estamos haciendo una ensalada mexicana servida sobre tostadas gratinadas con quesito. Ya venimos.